Marcela Rivera de Canal 12 nos da los pormenores acerca del avance del escrutinio final de las elecciones generales en el vecino país. Un saludo desde El Salvador, estamos acá pendientes del escrutinio final y por cierto, les vamos a dar una actualización. En estos momentos me acompaña el magistrado Noel Orellana para que nos comente de cómo está avanzando esta revisión de actas en las elecciones presidenciales. Gracias. Bueno, de acuerdo al informe que nos acaba de pasar un par de minutos, ya se ha escrito el 40% de los 70% de las actas que fueron procesadas por las diferentes juntas receptoras de votos. Con mucho optimismo, pues nosotros esperaríamos que a la brevedad posible resolver esta situación y poder compartir con los salvadoreños ya de manera oficial quienes han sido los candidatos, en este caso que han sido electos como en el caso del presidente de la República y vicepresidente. Y iniciaríamos pues con el proceso para la selección y verificando papeleta por papeleta en el caso de diputados a la Asamblea Legislativa. Por el momento no se podría hablar de algún ganador para las elecciones presidenciales. No, yo creo que es de esperar el dato oficial. Creo que ya como organismo colegiado, una vez concluido este proceso, vamos a estar compartiendo pues de manera, como reitero, oficial y dar a conocer al pueblo salvadoreño pues quién ha sido el presidente que de acuerdo a la voluntad del soberano han seleccionado como presidente, vicepresidente de la República y diputados a la Asamblea Legislativa. Y con respecto a las elecciones legislativas, digamos, ¿cuándo estarían iniciando ustedes con el escrutinio final? Nosotros para este día esperamos tener ya equipado toda la infraestructura necesaria de las aproximadamente 300, 400 mesas que queremos instalar para esos efectos. Esperaría yo que este día ya tener definido y equipado toda esa infraestructura que se requiere. Estamos dando que este tenga cobertura para que los diferentes medios de comunicación, los observadores internacionales y todas aquellas instituciones que están obligadas a darle seguimiento y verificar la transparencia con la cual se va a manejar este proceso. Rápidamente, ¿se estaría investigando por parte de la Fiscalía en caso que hayan registrado algún tipo de anormalidades durante las elecciones acá en el país? Nosotros al concluir este proceso vamos a hacer las investigaciones del caso para deducir en caso de que existan las sanciones administrativas y por qué no decirlo, en caso de existir infracciones penales, creo que ya será el Fiscal General de la República quien deberá tomar las medidas que en este caso corresponden.